hola hola como estamos bienvenidos bienvenidos a un nuevo directo para el canal mega noob inversiones como estamos buenas noches listo estamos empezando como siempre comenzando que me confirmen si está todo bien el audio para saber que me están escuchando igual aquí escribo en el chat listo ya con esa confirmación empezamos justo está viendo aquí el s&p 500 con un poquito bitcoin esta es la confirmación empezamos qué tal bienvenido martín a los años que tengo aquí por un directo martín bienvenido perfecto esto empecemos este bueno ya saben que el precio de bitcoin ha estado muy estable esta semana justo habíamos hablado la semana pasada que ya la tendencia bajista se había terminado por completo pero bueno vamos a ver algo que me pareció muy interesante y este digamos si ponemos esta gráfica de bitcoin como ven en la gráfica en este caso yo la tengo de bitstamp yo la voy a poner en semanal y yo puede apreciar algo es que si nos damos cuenta por lo general estos periodos de consolidación de bitcoin llevan un tiempo claro que estamos en un mercado alcista y bueno estos periodos pueden llevar quizás un poco menos que en un mercado bajista no o por lo general en un periodo en el cual bitcoin se tiene que consolidar durante un tiempo prolongado pero si nos damos cuenta si yo pongo la gráfica de bitcoin en forma semanal quiero que note que normalmente este tipo de tendencias laterales toman un tiempo algo que me pareció muy curioso es que justo antes de que esta tendencia por decirles lateral se termine siempre viene un bajón fuerte miren por ejemplo cuando nosotros empezamos a imprimir velas verdes semanales si se dan cuenta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas subiendo bitcoin antes de empezar este esta serie de velas verdes semanales tuvimos un bajón si se dan cuenta entonces siempre una cantidad de velas verdes seguidas digamos en este caso 7 velas que siguieron como por esta época como por octubre de 2020 viene con una vela bajista entonces lo que si yo me estoy dando cuenta es que muy probablemente cuando veamos una vela que en este caso si fue bajista pero si se dan cuenta que este estuvo más abajo entonces vamos a ver yo creo que muy probablemente vayamos a ver otro otro pico digamos hacia la parte inferior del rango que estamos fluctuando que en este caso ya marcamos aquí un bajo de 28 mil dólares y estamos en un rango entre 28 mil y 40 mil dólares no en teoría entonces yo creo y justo lo hablamos la semana pasada que va a haber un nuevo chispazo hacia esos niveles de 28 mil 30 mil dólares es mi parecer claro que no nos vamos a quedar ahí por mucho tiempo podrá ser inclusive un poco un par de horas va a ser un poco muy poco tiempo y bueno eso vamos a ver si se llegará no ya saben que el evento justamente el título del vídeo es el evento que va a haber de grayscale ya saben que yo pienso que realmente no va a ser en sí la venta que podrían hacer de las acciones estas empresas lo que va a afectar el precio lo que va a afectar es básicamente el miedo en el mercado y otro factor muy importante que ya lo vamos a ver más adelante en este directo bueno así que no se desconecten para que puedan ver todos los detalles de ese tema o bueno al menos lo que es mi opinión personal bueno entonces en resumen yo lo que quiero que noten es que justo antes de imprimir una serie de velas verdes siempre tenemos como una especie de un sentimiento bajista ¿por qué? porque normalmente este tipo de velas lo que hace es correr a los especuladores y ahí sí limpiarnos en el corto plazo y ahí sí irnos por completo para arriba yo creo que esta no va a ser la excepción va a haber una vela fuerte hacia abajo y bueno quiero que nos hallamos al 2013 ¿por qué el 2013? porque recuerden que el 2013 para mi opinión es muy parecido a lo que estamos viendo en este año 2021 y quiero que noten que en el 2013 como bien sabemos tuvimos dos movimientos parabólicos tuvimos un movimiento parabólico miren por ejemplo desde febrero diciembre enero del 2013 perdón enero 2013 este y miren hasta dónde nos llevó esto es muy parecido el movimiento a lo que vimos en estos días claro que aquí era Bitcoin mucho más pequeño y obviamente era más volátil entonces se dan cuenta la cantidad del nivel de las velas que tuvimos por esta época y si nos fijamos cuando nosotros hacemos la corrección después de la primera burbuja quiero que noten la volatilidad de Bitcoin o sea llega a este punto y miren aquí comienza un periodo lateral miren que este periodo lateral nos llevó aproximadamente a ver por ahí sí sé que por aquí ya terminó la caída estuvimos desde junio imagínense hasta aproximadamente octubre estamos hablando de unos cuatro meses que Bitcoin estuvo consolidando en un rango obviamente aquí el movimiento es más volátil de lo que estamos viendo en este año por lo mismo que mencionábamos pero lo que sí me puedo dar cuenta es que miren esta vela roja que está aquí en septiembre quiero que noten lo siguiente imagínense que ustedes hubieran estado en este punto ustedes hubieran vivido esta época ustedes veían a Bitcoin que estaba por 125 dólares y de repente se lanza un mechazo hasta 86 dólares es decir en una misma semana se lanza un mechazo de una caída de un 32% 35% casi en una misma semana a ver mi pregunta es si nosotros hablamos que obviamente el mercado no es tan volátil como en esa época pero digamos que un mechazo no sé aproximadamente un menos 20% tranquilamente se podría ver con el nivel de volatilidad que tenemos hoy que obviamente es mucho menor pero se puede ver una caída de un 20% estamos actualmente en niveles de 34.000 dólares una caída del 20% es aproximadamente 27.000 o 28.000 dólares entonces casi como que coincide con los valores que estamos hablando por ahí va mi percepción ¿por qué? porque este tipo de mechazos corren a los especuladores entonces no se sorprendan que después de un mechazo de este viene ya la subida final miren, viene este mechazo y empezamos a subir pero como la espuma como les digo quiero que comparen mucho este mercado 2013 es muy parecido a 2021 es muy parecido ya nos ha mostrado muchos aspectos que se parecen y yo creo que este es muy probable que también se vaya a cumplir vamos a tener un mechazo fuerte hacia abajo miren que el mechazo que tuvimos en esta época no llegó a marcar un punto más bajo que el que ya habíamos hecho aquí en en el primero en julio de 2013 entonces miren no llegó a igualarlo pero aún así es de asustarse es de asustarse y es lo que van a tratar van a tratar de asustarnos antes de ahí sí hacer la subida final listo entonces quería comenzar con eso para que sepamos que es lo que nos puede esperar esta semana así que no es para estar vendiendo es simplemente para no apalancarse no sobreexponerse no sacar un préstamo en una plataforma y poner todo tu colateral ya al máximo o sea reventarlos y sacarles todo no o sea tienes que esperar tienes que esperar realmente va a venir otro mechazo es muy probable no digo 100% seguro pero con esto de Grayscale es muy probable que se lo logre así que ya vamos a ver por qué es probable que lo logre y en qué estoy basando este fundamento bueno bienvenidos a todos bienvenidos a Lenin también que no lo había saludado el SP500 puede corregir fuerte no bueno ya saben que no soy especialista en el mercado de valores pero si lo veo un poco peligroso ya está en máximos históricos sigue subiendo y eso es una burbuja que parece que en cualquier momento puede explotar lo que si me doy cuenta es que siguen imprimiendo dinero y bueno mientras siguen imprimiendo dinero el gobierno creo que va a ser difícil que reviente la burbuja va a ser muy difícil hay que esperar que se calme un poco este tema de la impresión indiscriminada que están haciendo de los dólares y yo creo que ahí si ya habría que empezar a preocuparse recuerden que en el 2022 va a haber una reforma a una subida de las tasas de interés ya la ha anunciado Jerome Powell en los bancos el siguiente año entonces eso puede acarrear una fuerte caída del mercado de valores desde mi punto de vista ya les digo que no soy especialista en eso pero es mi parecer bienvenido Beto y bienvenido William perfecto sigamos sigamos con el contenido de hoy entonces quería dar una perspectiva de la gráfica semanal porque ya saben que este tipo de gráficas semanales mensuales es lo que más ven los inversionistas grandes el diario por lo general las gráficas diarias son para inversionistas menores así como la mayoría y bueno estamos básicamente laterales bueno eso en cuanto a Bitcoin vamos a ver un poquito más de métricas por aquí que tenía el factor de Free and Grid y antes de continuar quería ver un poquito para seguir en perspectiva de lo que va a ocurrir con Grayscale en esta semana este es un tweet de Willy Woo muchos han hablado de este tema de Grayscale ya saben que van van a desbloquearse en la mayor cantidad de acciones porque recuerden que estas son acciones no son Bitcoin acciones que representan a las tendencias de Bitcoin de Grayscale básicamente entonces recuerden que estas son acciones que estuvieron bloqueadas durante seis meses y que pertenecían a instituciones como ellos directamente no compra Bitcoin sino que ellos lo que hacen es comprar acciones de esta empresa que básicamente lo que hacen esas acciones representa a Bitcoin entonces estas empresas si se dan cuenta en esta gráfica que publicó Willy Woo obviamente esta gráfica se la puede encontrar aquí no me carga bien más abajo aquí está mucho mejor bueno entonces si se dan cuenta alrededor de los meses de febrero bueno básicamente todo este 2021 básicamente ellos estuvieron comprando Bitcoin a exceso de precios estuvieron comprando Bitcoin por un premium o sea tenían que pagar un exceso de precios de Bitcoin para poder tener participación en este tipo de acciones que es lo que sucede si se dan cuenta en estos días que sería esta parte de esta zona de aquí esta gráfica está por debajo de cero esto que significa que hoy en día hay una oportunidad de arbitraje aquí que quiere decir que estas personas estos inversionistas que bueno no pueden comprar Bitcoin directamente estas instituciones ellos pueden comprar Bitcoin más barato de lo que está en el mercado spot básicamente porque ellos aquí pueden aprovecharse de un descuento entonces le están dando un Bitcoin en descuento básicamente listo entonces esto es lo que sí preocupa miren aquí Willy Woo habla un poco del panorama como lo estamos viendo listo vamos a ver un poquito claro él dibuja básicamente dos escenarios el alcista y el bajista vamos a ver un poco más y bueno aquí vamos directamente al grano listo él pone dos escenarios pone un escenario de los derivados básicamente esto si lo veo muy improbable por ahí lo estuve analizando no quiero ahondar mucho en este tema pero lo que sí lo veo más probable es este escenario bajista porque si se dan cuenta es muy lógico lo que está diciendo aquí él lo que dice básicamente es que cuando esta cantidad de acciones se vaya a desbloquear y es probable que se vayan a vender y probablemente esta venta de acciones a ver no sé si fue en un directo o en el zoom no me acuerdo exactamente pero una persona me habló de este tema de Grayscale y yo le había indicado que bueno por la cantidad que se iba a desbloquear eso representaba aproximadamente 400 a 500 millones de dólares lo cual era muy parecido a la compra que había hecho MicroStrategy hace unas semanas y básicamente el mercado puede absorber esa cantidad de Bitcoin que salen a la venta o sigamos si eran Bitcoin que salían a la venta porque ya saben que básicamente no es Bitcoin lo que va a salir a la venta sino son acciones entonces eso básicamente no afecta al mercado lo que afecta al mercado son factores aparte de la venta en sí mismo y eso es lo que quiere decir aquí Willy Woo entonces él dice que se va a producir una venta de estas acciones perfecto hasta ahí todo bien lo que sucede es que al producirse esta venta eso va a generar que esta oportunidad de arbitraje que estábamos viendo aquí se va a hacer aún mayor es decir esta gráfica muy probablemente va a bajar un poco más y va a crear una clara oportunidad para que las instituciones vean un descuento muy favorable para empezar a comprar nuevamente este instrumento financiero entonces ¿qué es lo muy probable que vaya a suceder? es que muchas instituciones que sí compran Bitcoin directamente se van a ver tentados a vender ese Bitcoin en el mercado de Spot es decir en los intercambios y eso obviamente va a causar una caída en el precio ellos van a a querer vender esos Bitcoin para comprar la acción de Grayscale entonces eso puede causar ese es el motivo y el factor que puede causar la caída que estamos hablando en estos días ya les digo que esto es un escenario no es algo que necesariamente tiene que suceder pero sí les estoy diciendo para que estén preparados ya saben que desde que empezó esta caída yo siempre dije que podría haber un top en 26.000 después dije que era muy poco probable y bueno ahora con todo esto que se está marcando de Grayscale ya básicamente lo único que podríamos hacer es básicamente llegar a 28.000 dólares realmente lo veo muy complicado que quizás llegamos un poco más abajo de eso porque ya se marcó un claro piso en 28.000 dólares por el nivel de rebote que tuvimos pero si llegamos a ver que de nuevo descendemos a ese nivel yo estoy seguro que va a ser exactamente lo mismo vamos a estar un par de horas cuatro horas y bueno ahí habría que aprovechar esos precios porque ya ahí sí yo creo que ya ese será lo último que tendremos para de descuento porque ya saben que si viene el evento de Jack Dorsey con Elon Musk y ese evento va a ser tremendo eso va a ser demasiado alcista y bueno eso ya saben que es a finales de julio y bueno muy probablemente este sea el último evento bajista que vamos a tener en estas semanas listo entonces aquí el complemento ahora los inversionistas tendrán más incentivo para preferir GBTC que es Greiskel BTC a BTC obviamente ¿por qué? por la oportunidad de arbitraje que existe entonces eso es lo que va a hacer que muy probablemente vayamos a tener un escenario bajista en el corto plazo listo este entonces es interesante lo que puede suceder así que ya saben eso es básicamente oportunidad para quienes estamos aquí pero si están apalancados obviamente es un peligro por eso les digo tengan mucho cuidado no se apalanquen en estos días no es buen momento así que con mucha cautela la dominancia como justo habíamos hablado la semana pasada veíamos que iba a bajar un poco aquí tuve ese bajón después se recuperó un poco pero si nos damos cuenta está marcando un alto más bajo entonces yo si estaba hablando algo de que ya la dominancia parecía que ya estaba perdiendo fuerza y que ya más esto es una tendencia más favorable para Alcon que para Beacon recuerden que se vienen fundamentales fuertes casi me empate aquí el modelo esto creo que lo dibujé hace como 3-4 semanas pero bueno este recuerden que se vienen eventos eventos importantes para Ethereum más que todo se viene el EP1559 y aparte se vienen bueno varios eventos que van a impulsar mucho el crecimiento de Ethereum en el corto plazo así que yo si se vienen las soluciones de capa 2 me olvidaba Arbitron y Optimist así que Ethereum se va a venir con fuerza en estos días recuerden que Ethereum aún está muy distante de Bitcoin en capitalización del mercado y muy probablemente se le vaya a acercar bastante entonces quiere decir que en el corto plazo corto o mediano plazo hablamos de 6 a 10 meses Ethereum se le va a acercar mucho a Bitcoin eso quiere decir que el potencial de apreciación de Ethereum hoy en día es mayor que el de Bitcoin por eso hicimos el directo la semana pasada hablando de que yo prefiero hoy en día comprar más Ethereum que Bitcoin por el nivel el potencial de apreciación que tienen en este mediano plazo entonces la dominancia no es nada positivo para Bitcoin yo si le veo que esto más tiende a bajar y bueno vamos a ver igual como va no es solo mi predicción y en este caso mi opinión ya saben que no tiene por qué ser así pero bueno es lo que yo veo listo bueno el precio de Ethereum quizás no estaba bien en estos días pero ya saben que esto es oportunidad para compra lo bueno es que ha sostenido muy bien esta media móvil de 200 días y cosa que no ha sucedido en Bitcoin donde básicamente está aplastado por esta media móvil pero Ethereum si se dan cuenta la diferencia entre Bitcoin y Ethereum esta línea verde como Bitcoin se la ha alejado bastante pero Ethereum la está ahí manteniendo abajo así que quiero que se den cuenta lo que ha crecido Ethereum Ethereum ha superado de largo a Bitcoin si hablamos de Ethereum hace ¿qué? 10 meses miren por ejemplo Ethereum estuvo aquí por niveles de 300 dólares me acuerdo por octubre miren 400 dólares 300 dólares claro 400 dólares y hoy en día está en 2000 dólares entonces se ha multiplicado por 5 ok a pesar de todo lo que ha vivido por 5 y Bitcoin en octubre estuvo por 10 mil dólares por 10 mil dólares y hoy en día está en 30 mil entonces ha hecho un por 3 entonces Ethereum ha hecho un por 5 Bitcoin un por 3 o sea Ethereum ha sido una mejor inversión que Bitcoin y yo creo que esto inclusive va a aumentar esto va a aumentar porque generalmente en mercados de asista Ethereum si supera Bitcoin no les digo que esto siempre va a a funcionar bien que Ethereum va a superar a Bitcoin pero en un mercado de asista lo más probable siempre es que Ethereum si lo supera a Bitcoin listo entonces eso también para complementar y listo vamos ahora un poco más a las métricas que tenía para el día de hoy Fear and Grid como saben siempre me gusta ver esto para ver si son oportunidades de compra y seguimos en niveles entre 20 y 30 estos son excelentes oportunidades a seguir comprando de forma periódica ya saben con dinero que estemos dispuestos a tenerlo ahí guardado durante algunos años siempre es lo más recomendable para evitar que esas ganas de tener que vender nos pueda hacer vender en pérdida ese es el objetivo de que siempre metas aquí dinero que no necesites en el corto plazo el factor de altcoincision como estamos hablando vamos a ver un poquito más aquí miren es increíble esto no lo había chequeado antes a ver listo se dan cuenta ha bajado bastante yo no me había fijado en esto pero está muy favorable para Bitcoin y esto más que favorable o sea favorable para Bitcoin en el corto plazo pero esto más que todo es una señal de que en cualquier momento se va a ver una subida fuerte de altcoin porque ya ha bajado bastante el factor ha bajado bastante y ya esto es señal de que ya tenemos que ya empezar a ver altcoins la semana pasada recuerden que estábamos hablando de más Ethereum que Bitcoin y ahora en esta semana yo ya estaría hablando más ya de empezar a ver monedas de alta capitalización me refiero a monedas como Polkadot monedas como bueno podemos ver en el top 10 vamos a ver altcoins y listo en el coin ustedes pueden ver el top 20 básicamente ustedes empiezan a monedas como bueno los que les gusta Cardano Binance Smart Chain perdón Binance puede ser Dogecoin al final los que les gusta la moneda Meme este si no les recomiendo aquí es por nada Uniswap o sea aquí muchas opciones no esto tampoco les recomiendo mucho Solana excelente proyecto y bueno aquí tenemos para escoger bastante yo les diría un top 20 top 30 ahí para que vean pero ya como que hay que estar viendo ya un poquito para altcoins porque se ve muy positivo el panorama en estos meses para este tipo de monedas listo ahora si eso en cuanto a indicadores vamos a si tenemos una pregunta en el chat listo vayan dejando las preguntas en el chat ya saben que cuando terminemos de ver todo el material empezaremos a hablar un poco de cualquier duda que tengan por cierto el día de hoy hicimos un zoom en la tarde fue muy bueno gracias a lo que estuvieron ahí estuvimos hablando de todo lo que es la blockchain de luna hablamos bastante de anchor protocol de las estrategias para sacarle rentabilidad a los luna y bueno increíble el evento y gracias a lo que estuvieron ahí listo entonces un poco de noticias esto me sorprendió cuando lo vi no he explorado mucho pero por ahí leí que Shiba Inu acaba de sacar un DEX me sorprendió mucho y bueno recordemos que Shiba es básicamente un token de Ethereum muchas personas aquí me han preguntado de Shiba por eso estoy hablando de este tipo de moneda de esta moneda básicamente esta noche y es interesante que ellos ya estén viendo este tipo de soluciones para hacer un poco más perdón un poco más de atractiva este tipo de inversión ya saben que para mí esto más que una inversión es una apuesta siempre lo he dicho pero lo bueno de que sea un token el S20 que corre en la red de Ethereum es que le da mucha usabilidad a este tipo a este token o sea muy diferente de lo que pasa con Dogecoin que bueno Dogecoin es una historia aparte de Shiba pero Shiba ya se ve que está trabajando tiene comunidad así que bueno interesante y justo lo que me acuerdo que ya hemos hablado hace un tiempo en un directo que la única forma que Shiba pueda tener éxito es que empiece a tener uso dentro de la red de Ethereum y ya parece que están empezando a darle ese uso que yo estaba hablando inclusive tengo entendido que este intercambio causó que las comisiones de Ethereum se suban por bastante creo que se multiplicaron como por 5 o por 6 en esta semana no sé si alguien lo notó que las comisiones de Ethereum subieron bastante en esta semana y fue debido a este este ShibaSwap que habían sacado como les digo no he investigado tanto de qué se trata pero me pareció muy interesante lo que están haciendo esto es muy asista para quienes están en Shiba pero ya saben que nunca me voy a cansar de decirlo esto es una apuesta así que esto es como que van al casino y van y quieren jugar una noche de Blackjack o una noche de Poker Texas Hold'em así es como yo lo vería no es algo que yo puedo decirles con certeza que tiene o sea o casi con certeza que va a tener un crecimiento en el largo plazo porque bueno es una moneda peligrosa porque ya saben que no tiene los fundamentos no son los mejores que se pueda decir pero tiene comunidad este tipo de moneda se soporta es por la comunidad ya saben por las personas y eso claro que es importante eso es un factor muy importante y dependerá el éxito de eso entonces eso en cuanto a Shiba muy interesante bueno un poquito el tema de Binance algo de FUT ya saben que Binance ha tenido muchos problemas con varios países en estas últimas semanas y bueno ahora también tuvo un bloqueo en China como para agregarle algo más China sigue tratando de bloquear a criptos por todos lados pero esto más que con Binance va con el tema de que ellos recuerden que van a sacar su moneda en este caso su criptomoneda oficial del gobierno chino y ellos lo que quieren es que básicamente no haya competencia o sea quieren sacar del mapa Bitcoin quieren sacar la Ethereum quieren sacar a todas las otras criptomonedas posibles que puedan competir contra esa moneda del banco central pero ya saben que hacer eso va a ser muy difícil realmente tendrían que volverse como Corea del Norte una dictadura total lo cual vamos a ver si llegaría a pasar pero dado las condiciones actuales va a ser muy difícil realmente que puedan llegar a ese objetivo pero bueno están tratando de ponerle todas las trabas a lo que es blockchain y bueno ahora Binance fue su target fue su objetivo y esta noticia básicamente estuvo rogando en estos últimos días bueno tampoco pueden durar mucho por temas de tiempo pero miren aquí ya está está básicamente bloqueando todo el acceso a lo que es Binance.com completamente negado el acceso a esta plataforma para la comunidad china y bueno ya saben que China básicamente se está poniendo la soga del cuello con este tipo de medidas porque ya saben que blockchain es imparable bueno este un poquito más de temas positivos Alemania que ya permite a básicamente fondos institucionales invertir en criptomonedas esto es una noticia que se venía hablando de semanas atrás y bueno ya desde esta semana esto ya es posible ellos crearon básicamente una ley para que este tipo de fondos puedan invertir un porcentaje de su capital en lo que es activos de criptográficos bueno interesante lo van a hacer a través de Coinbase aquí creo que lo menciona aquí no listo este esto es importante recuerden que en esta semana se leyó una licencia a Coinbase para que pueda pueda operar dentro de Alemania como un cripto custodio licenciado y que básicamente se especula que pueda funcionar con estos fondos así que todo se está planando para que las instituciones alemanas empiezan a invertir en criptomonedas ya saben que a los gobiernos les conviene gobiernos inteligentes y progresistas claro les conviene que básicamente este tipo de instituciones inviertan en cripto para que puedan tener una mayor apreciación en su capital y obviamente esto va a cargar un mejor rédito económico para sus naciones ya saben que naciones como Australia como Nueva Zelanda están muy muy enfocados en cómo regular cripto pero en el buen sentido para permitir la entrada de este tipo de activos y beneficiar así sus economías entonces ya saben que este tipo de países son muy progresistas y han trabajado mucho en eso inclusive tengo por aquí una noticia aprovechando ese tema de este un banco suizo el banco suizo Signum se acaba se acaba de convertir en el primer banco en ofertar el staking de Ethereum 2.0 esto es una noticia que no sé por qué pero va a pasar un poco desapercibida pero me parece que es gigante porque es un banco suizo primero ya saben que los bancos suizos son demasiado importantes no cualquier empresa es un banco suizo y bueno está ofreciendo staking de 2.0 esto es lo que yo me refiero o sea básicamente en países como Suiza Alemania están dando mucha facilidad a este tema de cripto porque saben que ahí es donde está el mayor potencial ellos quieren adelantarse obviamente a naciones como Estados Unidos China que están más preocupados por su moneda local que por la innovación que trae cripto entonces ellos no se resisten a este tipo de innovación y saben claramente que ahí tienen un potencial enorme y ahí está la oportunidad para poder hacer crecer su economía de una forma más acelerada entonces una apertura total de este tipo de países hacia cripto y bueno es muy importante lo que está sucediendo los bancos ya empiezan a ofertar staking de 2.0 importante esa noticia y bueno también un poquito de lo de El Salvador que básicamente bueno se espera que bueno que México vaya a sacar también una ley en estos días para permitir que esos ciudadanos puedan también operar con Bitcoin entonces aquí hubo también por ahí una noticia referente al tema también se ha hablado del Paraguay que muy probablemente va a proponer una ley en estos días así que Latinoamérica se está volviendo un centro para lo que es adopción Bitcoin como método de pago no es importante porque ya saben que aquí también somos latinoamericanos aunque quizás en Ecuador si lo veo un poco más distante porque ya saben que aquí estamos dolarizados y eso en cierta forma trae beneficios a la economía pero obviamente hace que estemos un poco más cegados a temas como cripto pero bueno igual vamos a ver cómo va esperemos muy pronto también Ecuador sea uno de los que adopte Bitcoin como forma de pago listo vamos a ver un poco más por aquí tenemos algo de métricas que habíamos visto en estos días William Clemente aquí muestra que básicamente se acaba de marcar otro digamos que esto sería un indicador no sé si alcista o bajista eso habría que verlo porque eso no es seguro pero lo que sí se sabe es que va a venir un movimiento fuerte en estos días y eso lo está obviamente me refiero a Bitcoin porque si nos damos cuenta en la gráfica de Bitcoin cada vez las velas están más más estables normalmente cuando una gráfica va a hacer un movimiento fuerte por lo general se estabiliza y empieza a marcar velas muy pequeñas si nos damos cuenta este rango es muy pequeño o este rango que estamos fluctuando aquí básicamente entre 36.000 y 32.000 es 4.000 dólares apenas es muy pequeño comparado con el rango que estamos fluctuando por estas fechas entonces se dan cuenta este rango era mucho mayor era un rango que iba desde 41.000 hasta 33.000 entonces si se dan cuenta que el rango que está fluctuando Bitcoin más es una tendencia a converger hacia un precio específico y por lo general ese tipo de movimientos marca que va a venir una ruptura fuerte ok si viene esa ruptura fuerte todo parece indicar la métrica en cadena todo lo que hemos hablado en estas semanas anteriores todo parece indicar que ese quiebre será al alza sobre todo con el evento que se viene de Lomox de Jack Dorsey que estamos hablando también va a estar Kathy Wood en ese evento todo indica que eso va a ser al alza por eso yo siempre mantengo que el quiebre al alza es inminente esto ya no va a tardar mucho tiempo igual tenemos que estar preparado para todos claro porque todo puede pasar pero todo parece indicar que si va a venir un movimiento fuerte en Bitcoin y lo más probable es que sea al alza es un 90% de probabilidad que así sea al menos yo lo pienso así pero recuerden y como vimos al principio del directo siempre antes de un quiebre al alza muy fuerte viene un mechazo hacia abajo ¿por qué? porque tienen que liquidar a toda la gente que está largo tienen que liquidar a toda esa gente que se está apalancando hacia arriba y espero que tú no seas uno de esos por eso no puedes apalancarte en este momento no puedes apalancarte porque van a buscar liquidarte y eso es lo más probable va a venir un mechazo para liquidarte van a liquidar a toda la gente que está ahorita metiendo longs viendo que se viene el evento Jack Dorsey viendo que lo de Greggel no le da miedo a nadie por eso les digo tienen que tener mucho cuidado en estos días listo entonces sigamos con un poquito más de métricas aquí estamos hablando de esto de William Clemente y bueno aquí lo que hace es comparar las bandas de Bollinger ya saben que las bandas de Bollinger ustedes las pueden activar aquí en el en el TradingView ustedes aquí se van donde está la F y ahí ponen bandas de Bollinger aquí yo la tengo activado y si se dan cuenta estas bandas se están estrechando entonces lo que dice William Clemente es que cuando estas balas estas bandas se estrechan normalmente viene algo que se llama como squeeze viene un movimiento fuerte dice que básicamente este nivel que hemos visto así que las bandas se están estrechando no lo hemos visto básicamente desde abril de este año miren aquí en abril vimos que se estrecharon y tuvimos un movimiento fuerte hacia abajo y básicamente desde bueno aquí no se ve pero en julio vamos a ver si lo vemos aquí en el TradingView si nos damos cuenta un poquito en julio de este año también hubo un squeeze hubo una convergencia de estas bandas es decir se tendrían a unir miren aquí está claramente si nos damos cuenta en el mes de julio como estas bandas tienden a unirse ok cuando estas bandas de Bollinger se tienden a unir esto significa que viene un movimiento fuerte y miren que pasó se unieron y sucedió el squeeze nos fuimos para arriba ahora si nos damos cuenta aquí hubo otra convergencia y que pasó subimos siempre las convergencias vienen acompañadas en movimientos fuertes vamos a ver un poquito más y bueno aquí él habla que aquí también hubo otra convergencia claro que no fue tan fuerte como las que estábamos viendo en estos momentos pero normalmente cuando estas bandas se unen es señal de que viene un movimiento fuerte y miren aquí estuvieron muy separadas aquí si nos damos cuenta seguían muy separadas y ahora que pasa están convergiendo entonces esto es señal de que en las siguientes semanas vamos a ver un movimiento fuerte como les digo es muy probable que sea el 24 que va a ser el evento entre Jack Torsey y Elon Musk y Cathie Wood es muy probable o quizás se ve antes antes el movimiento pero viene un movimiento fuerte viene un movimiento fuerte y esto ya está marcando que ese movimiento es inminente va a suceder en estos días o en estas semanas bueno este perfecto eso en cuanto a esta información de las bandas de Bollinger que me pareció muy interesante y bueno ahora si pasamos a otros temas aquí ya son noticias en general de lo que es DeFi y bueno se viene la capa 2 de Synthetix que va a correr básicamente sobre Optimus Césped y inclusive ya dieron una fecha exacta que es el 26 de julio va a ser lanzada esta segunda capa en Synthetix así que esto es enorme porque ahora ya vamos a poder operar con derivados dentro de lo que es Synthetix con cero de comisión eso es demasiado grande ya saben que para poder llevar los fondos a Synthetix tienen que ahí si de ley tienen que pagar una comisión para poder traspasar los fondos de capa 1 a capa 2 pero una vez que están en capa 2 los movimientos o todas las operaciones que vas a hacer son de costo cero entonces eso es muy importante no se ha especificado mucho por lo que yo por ahí estuve ya viendo es que parece que cuando ya saques los fondos de capa 2 a capa 1 va a demorar un tiempo tengo entendido que es como 7 días si mal no estoy pero bueno eso aún no ha estado bien bien especificado de cómo voy a hacer pero recuerden que cuando ustedes usan capa 2 ustedes básicamente tienen la misma seguridad de la red de Ethereum y eso es demasiado importante pero con comisiones ceros entonces importante lo que está haciendo Synthetix y sin duda yo ya lo veo demasiado alcista para estas semanas a Synthetix ha estado subiendo bastante el token de este token vamos a ver un poquito a Synthetix pero esto es una noticia demasiado buena y esto asegura no es tremendo 13 dólares creo que estaba en 8 dólares me sorprendió bastante casi se ha duplicado casi se ha duplicado increíble miren estábamos claro yo me acuerdo que estaba por 8 dólares me sorprendió yo no sabía que había subido tanto estaba por 8 claro aquí miren estuvo por 6 dólares por un buen tiempo y bueno ahora ya está se duplicó así de sencillo se duplicó tremendo no tremendo en 9 días se duplicó bueno impresionante yo creo que ya está la noticia ya está ya está ya está descontada en el precio ya se dio entonces ya pero si yo fuera uno de ustedes esperaría que baje un poco para poder encontrar un buen punto de entrada porque ya subió bastante se duplicó así que mucho cuidado a entrar en estos días pero en el largo plazo Synthetix se lo ve demasiado alcista no muy bueno bueno ya saben la moneda que está de moda Axie Infinity bueno ya saben que este tema está muy en boga de todos en estos días en el mundo cripto y bueno yo creo que sigue siendo rentable entrar a Axie ya saben que es una inversión importante estamos hablando de tengo entendido que es como mil dólares lo que hay que invertir al día de hoy el token sigue subiendo tanto el SLP que es el que te pagan como recompensa pero me gustó mucho este comentario que puso Puff Chadi que él dice miren es importante lo que dice dice este ¿cuánto deberían costar los Axie? bueno dicen que esto es una función del token del precio de SLP listo el token de SLP dependerá del precio de un Axie pero bueno muy aparte de eso me gustó mucho esta frase que dice que SLP es lo suficientemente alto para poder en este caso pagar el esfuerzo humano y dice esta es la primera vez en toda la historia que el esfuerzo humano se vuelve realmente un activo ¿por qué? y es porque es importante esta frase porque nosotros vemos en la vida normal cotidiana que estamos acostumbrados a vivir que lo que nosotros trabajamos normalmente nos recompensa si nos recompensa pero ¿con qué? con un papel que básicamente es un papel que lo imprime en la Reserva Federal de Estados Unidos cuando le da la gana o cuando quiere simplemente necesita dinero e imprime entonces quiero yo que pongamos en perspectiva ¿qué es más valioso? algo que es escaso que tiene una tiene capas de seguridad por detrás y que tiene una política monetaria cierta algo un papel que en cualquier momento te lo pueden imprimir lo pueden crear de la nada con un botón y poner a imprimir entonces obviamente es lo que más vale es lo primero o sea lo que está respaldado por una política monetaria lo cual te garantiza que tu poder adquisitivo no se va a diluir con el tiempo ustedes saben que esto es muy cierto si nosotros compramos lo que compramos con un dólar o con 10 dólares por decirles hace 10-20 años es mucho mayor las cosas que comprábamos en ese tiempo que lo que podemos comprar hoy en día básicamente hoy 10 dólares casi que para nada pero hace 10-20 años era mucho más dinero entonces esa pérdida del poder adquisitivo es lo que hace que este tipo de moneda fiat que son respaldadas por gobiernos no puedan llamarse activos eso básicamente es algo que se está depreciando eso no puede ser un activo eso es un pasivo porque estás perdiendo tu poder adquisitivo entonces yo consideraría que eso más que un activo es un pasivo porque te está quitando poder adquisitivo pero que si es un activo un activo si es cripto porque el cripto tiene políticas monetarias ciertas y esa es la gran revolución entonces bitcoin ya saben que es el líder y por algo es porque tiene una seguridad impenetrable y lo ha demostrado durante ya más de 10 años y tiene una política monetaria cierta yo no estoy tan al tanto de las políticas de SLP ni de Axie pero lo que estoy seguro es que obviamente tienen sus políticas monetarias y dado que todo está por código es difícil para ellos modificarla si ellos llegan a modificarla o llegan a hacer algo que afecte al protocolo es como que se estuvieran disparando los pies y bueno perderían todo lo que han ganado hasta el momento entonces estos son proyectos comunitarios son proyectos que buscan el crecimiento de la comunidad al mismo tiempo y esto es algo gigante sin duda es una forma de distribución mucho más equitativa a los modelos que vemos actualmente porque si Axie seamos sinceros si Axie fuera una empresa como yo que sé como las empresas de videojuegos que conocemos hoy en día sería básicamente una empresa más que lo único que busca es ese beneficio propio con un presidente con un CEO y con un CTO o todas esas cosas buscando solo el beneficio de ellos y que tanto se valoran las acciones en la bolsa de valores de ellos aquí no aquí lo que ellos buscan es como retribuir de la mejor forma a la comunidad dándole un mayor beneficio creando un modelo sustentable en el largo plazo y en el cual se puede regir de forma autónoma y descentralizada eso es lo que busca no solo Axie busca todos los protocolos de DeFi o al menos la mayoría y esa es la revolución realmente esa es la revolución de cripto y eso es lo que muchas personas aún quizás no han llegado a ver pero sin duda cuando lo empezamos a ver nos cambia completamente la perspectiva en el tema bueno ¿cuánto llevamos de directo? no sé que no quiero pasar mucho tiempo ya estamos bien creo que 40 minutos listo ahí vayan dando las preguntas porque veo que no han hecho no se olviden por favor para tener algo de que hablar ya mismo y bueno si no cerramos bueno algo que está interesante es lo de Kusama Kusama recuerden que ya tiene el 11.8% de todos los Kusama en circulación ya bloqueados en lo que es la parachain recuerden que cuando se bloquean las parachain esto está 48 semanas bloqueado básicamente en la tesorería de Kusama y bueno esto es un shock impresionante para la oferta y esto obviamente es muy alcista recuerden que actualmente el 50% de los Kusama está haciendo staking creo que es alrededor del 50% y si a esto le agregamos el 11.8 estamos hablando de que aproximadamente el 62% de los Kusama están bloqueados están bloqueados listo ahora recuerden que solo han corrido 5 parachains bueno solo 3 realmente se han entregado o sea faltan 2 más en este corto plazo muy probablemente la siguiente ronda de 5 parachains se va a empezar a dar esto en unos pocos meses puede ser 1 o 2 meses de lo que por ahí he estado leyendo pero imagínense si solo con 5 parachains se ha bloqueado el 11.8 que pasará con las 95 parachains restantes porque recuerden que son en total 100 parachains de Kusama digamos que en el corto plazo llegan a ofertar obviamente no van a ser las 95 pero que llegan a ofertar solamente 25 más imagínense lo que estamos hablando que estaríamos hablando que aproximadamente si lo llevamos a un proporcional sería ya todos los Kusama bloqueados pero digamos que aproximadamente si este número se eleva un 30% si eso le combinamos lo que está haciendo staking aproximadamente un 50 o lo bajamos unos 30 digamos podríamos estar hablando que aproximadamente entre el 60 y el 70% de los Kusama estarían bloqueados por lo menos un año haciendo lo que es bueno haciendo staking que eso sería 7 días bueno eso no es mucho pero estarían bloqueados básicamente y lo que si está en parache eso es durante 48 semanas eso si es bastante tiempo pero imagínense lo que causaría que habría muy poco Kusama disponible para comprar y eso obviamente va a hacer que el precio suba mucho y eso es lo que me gusta tanto de Kusama y Podcast ya saben que es básicamente ellos buscan es que la mayoría de sus monedas estén bloqueadas dándole seguridad a la red entonces esto es muy importante y esto es lo que hace este tipo de proyectos muy sustentables en el largo plazo aparte como siempre les digo la política monetaria es cierta bueno esto un poco hablando de lo que son protocolos de derivados yo no hablo mucho de este tema pero saben que me gusta mucho Perpetuo el protocolo por ahí lo he mencionado y bueno esto tenemos que definitivamente hablarlo porque recuerden que el futuro de las finanzas descentralizadas tanto no solo para lo que es mercado de spot también para lo que es mercado de derivados está dentro de lo que es DeFi no lo que es Ethereum y bueno tantas plataformas que se están corriendo y como vemos aquí esta estadística que nos trae Mesari por cierto les recomiendo que revisen Mesari que es una importante plataforma para estadísticas de criptomonedas él menciona los tres protocolos top para lo que es mercado de derivados en DeFi tenemos a Perpetual Protocol a DYDX y FutureSwap como vemos Perpetual Protocol el día de hoy nos trae mercados en cuanto a lo que es TheGraph Compound Aave Chainic Polkadot y bueno tiene un infinito como podemos ver tiene bastantes mercados en los que podemos operar recuerden que esto es mercado de derivados y Perpetual Protocol es digamos no es exagerado con comisiones se puede ahorrar mucho incluso estaba pensando traer un video pero ya saben que no soy tan amigo de lo que es mercado de derivados pero bueno podría hacerlo solo por temas educacionales básicamente para educación pero no para que estén operando porque si es muy riesgoso pero interesante lo que se está dando si no les gusta operar en derivados pueden inclusive comprar la token de Perpetual Protocol y estarían en cierta forma diciendo que el protocolo si va a tener un crecimiento en el largo plazo estarían en cierta forma invirtiendo en el listo y DYDX que aún no tiene token pero probablemente lo van a sacar en un futuro cercano se ha hablado mucho de este tema y como vemos tiene un mercado amplio también y FutureSwap que hoy en día parece que es más nueva tiene solo Ethereum lo que es muy importante es ver la cantidad de dinero que ya tienen circulando dentro de ella Perpetual Protocol ya está por arriba de los 8 mil millones de dólares estos no son números menores son números gigantes y actualmente está con una participación del 76% de todo el mercado de derivados de lo que es DeFi es miren la diferencia que entre Perpetual y DYDX es gigante y eso que DYDX es DYDX sin más no estoy tiene más tiempo que Perpetual entonces ojo con eso la diferencia es que no tiene token entonces obviamente eso afecta como vemos tiene apenas 1.400 millones que igual no es nada despreciable y FutureSwap que es nuevo un poco más nuevo miren ya tiene casi lo mismo que DYDX entonces importante lo que se está viendo en los mercados derivados en lo que es DeFi listo un poquito más de lo que es Polkadot lo que es Kusama acaban de duplicar la recompensa de Gen Shiro así que importante también saber eso por ahí vi que ya se le despegó bastante lo que es se le despegó a Bifrost se le despegó lo que es Kala y bueno yo si a Kala lo veo como que se ve un claro ganador ya ahí y bueno ya Bifrost estaría peleando la quinta parachain y parece que Basilic se le está acercando lo que estoy viendo por ahí pero bastante diferencia bastante diferencia tienen las dos pero todo puede pasar hay bastante tiempo lo más probable es que sea Bifrost y ya Altair como es que se está quedando vamos a ver igual como va Altair Altair va a estar dando un airdrop para la gente que va a comprar Centrifuge en estos días y bueno eso también puede traer un poco más de tensión pero bueno vamos a ver no todo puede pasar para mí la pelea va a estar entre esas tres Altair Basilic y Bifrost por la quinta parachain y la cuarta lo más probable es que sea para Kala bueno esa es mi perspectiva en cuanto a las parachain y bueno este esto es importante lo que sacó el bloqueo que le hicieron a Binance en Reino Unido miren este banco Barclays de Reino Unido literalmente aquí dice le llegó un mensaje a esta chica Alexandra Hawk a su celular que dice que dice que como has le llegó literalmente este mensaje ¿no? como tú has hecho un pago a Binance este año te queríamos hacer saber que estamos pagando todos los pagos hechos con tarjetas de crédito y de débito hasta un próximo aviso esto es para ayudarte a tener tu dinero seguro esa parte me pareció completamente cómica o sea ya esto supera todos los niveles de hipocresía y bueno al menos yo puse un tweet aquí que ellos son unos hipócritas realmente desde cuando los bancos le han importado la seguridad de tu dinero no sé pero esto ya es demasiado ¿no? pero bueno eso es lo que se ve en estos días y bueno ya básicamente lo que quieren es decirnos lo que tenemos que hacer con nuestro dinero quieren que o sea el dinero que nosotros trabajamos para poderlo obtener ese dinero que ya les digo que no vale porque es un dinero impreso que no vale nada no tiene respaldo por detrás pero ellos encima que nos dan un dinero un pedazo de papel que no tiene valor queremos cambiarlo por un activo que sí tiene valor nos dicen que eso es inseguro que eso no que eso no no puede ser y que encima nos están ayudando ¿no? a ver yo creo que alcancemos a dimensionar lo que estamos hablando ¿no? esto ya prácticamente rebasa todos los límites queremos salvaguardar nuestro poder adquisitivo y aún así no nos dejan ¿no? pero bueno estas son contra el tipo de cosas con las que tenemos que luchar ¿no? y la única forma de que puedas luchar con esto es comprando bitcoin o sea comprando bitcoin y comprando este tipo de activos que realmente buscan proteger de mejor forma tu dinero si en tu poder adquisitivo en el largo plazo listo ahora sí creo que eso es todo el contenido de hoy he hablado bastante creo tenemos casi 50 minutos creo sí casi 50 listo perfecto gracias a toda la gente que está aquí conectada gracias ya saben que están aprendiendo algo dejen esos likes revienten esos likes ahí y bueno alguna pregunta no sé están por aquí en el chat no he visto preguntas no sé si se me trabó el chat o es que no han hecho preguntas no sé cualquiera de las dos bueno ya revisamos todo el contenido como les digo y bueno yo solo estoy esperando que alguien comente algo vamos a ver un poquito aquí el mercado igual con Yiko qué tal están en este último día y bueno se ve que todo se está recuperando miren Synthetix es la que más ha crecido justo yo creo que fue por la noticia de la que estábamos hablando esa noticia creo que empezó a circular ayer el viernes en la noche creo que ya la vi y bueno se ve claramente en el precio ya se está viendo esa noticia cómo está afectando ya ahorita se abrió el mercado chino y está que fluye ese capital y bueno Torchain que esta moneda la he estado siguiendo por un tiempo ya desde esta caída y bueno me estaba enfocando mucho en ella no tengo una inversión en ella pero sí le estoy siguiendo muy de cerca ¿no? qué más por aquí interesante Axie Infinity sigue creciendo increíble 18 dólares vamos a ver un poquito increíble no me acuerdo si Axie creo que la vi como por un dólar hace unos meses no estoy tan seguro pero ya vamos a ver Aave ya saben que Aave está muy en boga hoy en día en los inversionistas institucionales porque les va a dar un acceso exclusivo para ellos así que ellos quieren gobernar el protocolo y por eso quieren comprar Aave obviamente y bueno The Graph interesante esto de The Graph también muchas alianzas muy importantes para lo que es DeFi Avalanche recuperando ahí Avalanche que que ha ganado mucho mucha fanaticidad en estos días muchos usuarios nuevos así que importante lo que está haciendo Avalanche en cuanto a comunidad sí definitivamente le hago mucho potencial a un Avalanche y bueno vamos a ver un poquito las preguntas no sé si alguien dejó algo bueno listo entonces veamos un poquito Axie y con eso cerramos porque no he visto preguntas Axie miren estuvo como por 3 dólares claro yo me acuerdo que cuando yo lo vi primera vez estaba por 1 dólar aquí fue inclusive yo me acuerdo que para especular por ahí tuve algo de Axie pero los vendí enseguida y bueno miren dónde está ya ahora ya está en 18 dólares estuvo por 1 dólar por febrero claro solo por febrero estuvo 1 dólar increíble no hace mucho hace hace 5 meses en 5 meses se mandó una corrida de 17 veces el precio o sea esto es solo en cripto esto es solo en cripto a ver cuidado se van a meter esta moneda claro obviamente no esto no es para que se metan esto es precisamente para todo lo contrario para que no compren esto si ya están viendo que algo se multiplicó por 17 no lo compren con mucho cuidado con eso esperen una corrección fuerte no más listo peor con lo que se va a hablar en estos días del grey scale listo estamos cerrando el directo gracias a todos los que estuvieron aquí conectados los que dejaron esos likes ya saben si no lo han dejado déjenlo ahora si aprendieron si sintieron que les aporte valor y bueno estamos cerrando bueno nos vemos el siguiente directo vamos a ver si hacemos un video esta semana y bueno ahora si nos vemos bye bye cuince mucho y nos estamos viendo el siguiente domingo vamos a ver si